muy trabajadoras, una de las bandas, digamos, jóvenes, muy activas, este, que vaya durante todo este tiempo, se mantuvieron haciendo mucho trabajo, muchas cosas, y pues bueno, dejen aquí, se los presento, está mi querida Tati Soberón de Bloody Vendors, ¿cómo estás Tati? Saludos. Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Chava, gracias siempre por el apoyo que nos das a las Bloody, y ya sabes que eres parte de la familia de Bloody Vendors, te queremos mucho, y pues bien chido aquí, con muchas noticias que tenemos que darles. Y también, pues un placer también presentarles aquí a Tiresias, este, o mejor conocido también como Tabris, este, ¿cómo estás? Saludos y gracias por aceptar la invitación para platicar un rato. Hola Chava, hola Tati, pues yo también estoy muy agradecido por haber recibido la invitación a echar la platicadita, el chismecito caliente, y muy contento aquí, ya con todo, con todo con toco. Seguro, y pues bueno, interesante esta fusión que hicieron, de eso vamos a hablar un poco al respecto, quédense porque vamos a comentar muchas noticias también importantes, ya se está conectando también Fomi, este, déjenme decir, Bloody Vendors es un grupo que ha estado muy activo, o sea, creo que desde que se gestaron, siguieron trabajando, y al principio yo creo que les costaba más trabajo, porque fíjense que esta banda, aunque no es longeva, pero sí le tocó abrir muchas puertas, le tocó este, cambiar incluso varios estereotipos, no hablo propiamente del punk rock, sino hablo en realidad de la música independiente aquí en México, de hacer este camino, obviamente darse a conocer de boca en boca, de pronto estar ellos haciendo ya también producciones, de pronto de los demos pasar ya a producciones profesionales, y de pronto ya los vemos también haciendo videos con una gran calidad, probablemente no tengan el presupuesto que tienen las disqueras transnacionales, pero tienen la inteligencia y la sapiencia de poder llevar a la pantalla sus ideas musicales y embonarlas muy bien con su trabajo musical, y pues de eso estamos hablando ahorita, Bloody Vendors, recién sacaron un disco y ya han empezado a dar a conocer diferentes sencillos. Sí, Lux in Tenebris, pues creo que es nuestro disco más maduro, es un disco que trae muchas, ahora sí que vivencias, casi siempre en otros discos nos íbamos a esta parte más divertida, de las películas de terror, de los personajes, pero creo que en este, y eso que lo empezamos a planear antes de todo, este proceso que se dio de la pandemia, pero creo que se fue adaptando justamente a lo que estamos viviendo, y es un álbum como muy oscuro, como nosotras somos, como esta onda punk y oscura, pero con un rayito de luz que también nosotras tenemos, que es esa, pues esa esperanza, esa resistencia, esas ganas de seguir como echándole ganas, y que dentro de la oscuridad hay una luz, y por eso es Lux in Tenebris, y pues estrenamos recientemente esta canción, Llama Eterna, que la verdad, sí estábamos un poco curiosas de ver qué iba a pasar, porque es un sonido un poco diferente al que hemos manejado, es un sonido más melódico, y bueno, a mí personalmente es de mis canciones favoritas, por el mensaje que lleva, que es siempre ser tú misma, sin importar lo que la sociedad piense de ti, o lo que los demás piensen de ti, nunca apagues esa llama que hay dentro de ti, que es esa pasión que te hace ser lo que eres. Sí, vaya, y que ha llamado mucho la atención este trabajo, además por, la verdad, no sé si la palabra sea maduro, ya viéndolo yo de fuera, porque, este, pero sí lo veo ya más sólido, más fuerte, no más, este, yo creo que ya más hacia donde ustedes quieren ir, no, o sea, digo, han hecho discos maravillosos, han hecho muy buenos temas, además los defienden muy bien en vivo, me gusta mucho la actitud, que creo que eso es lo que más pesa en Bloody Benders, bueno, pues por supuesto la cuestión musical, no, pero la actitud de enfrentarte en un escenario, para decir aquí estamos, y de pronto ser estas grandes músicas, ¿no?, y estar compartiendo escenario con tanto como las bandas nacionales, como internacionales, y de eso se ha forjado, ¿no?, esa es como que la sabia que corre, creo, por la, por las venas de Bloody Benders. Sí, sí, pues ha habido mucho, mucho camino, y como bien lo dices, muchas, muchas puertas que, que hemos tocado, algunas se nos cierran, algunas se nos abren, pero finalmente lo que rescatamos del punk, es esta, esta cuestión, y creo que no solamente las Bloody Benders, ¿no?, o sea, creo que también, ya metiéndonos en tema con, con Tiresias, la Suicide Drag, toda esta banda que tenemos como estandarte el punk, creo que algo básico en nuestras vidas es la autogestión, ¿no?, el hazlo tú mismo, entonces al final, pues nos gusta mucho trabajar y hacerlo, y nosotras mismas crear nuestros propios recursos, que si queremos hacer, por ejemplo, el séptimo aniversario de Bloody Benders, fue en el Museo del Juguete, que se nos hace un museo súper tétrico, y tiene toda esa vibra de Bloody, ¿no?, entre como tierna, bien oscura, este, entonces dijimos, pues queremos tocar ahí, y pues ahora sí que tocando puertas, vamos a hacerlo, y se logró, y fue en Halloween, entonces estuvo bien chido, entonces, siempre buscamos poder como llevarle, porque al final le debemos todo esto a, a toda la banda, que pues a mí no me gusta llamarle como tal fans, sino, ni seguidores, sino amigos, ¿no?, a todos estos amigos que nos apoyan, y poderles ofrecer este, pues cosas novedosas, cosas frescas, cosas este, punks, con mucha energía, con mucha rabia también, ¿por qué no?, y a la vez con, con toda esta, esta onda que pues, que muy particular, que tenemos las Bloody, que es, es toda esta onda del terror, el show, el shock rock, ¿no?, que es lo que nos gusta dar en un espectáculo, ¿no?, aparte de la música, también esta parte visual. Claro, por supuesto, este, Fomi, Aida, ¿cómo estás?, saludos, un placer, y gracias por aceptar la entrevista. Hola, ¿cómo están?, pues muy bien aquí, ya saben, como siempre, con mucho gusto de estar aquí contigo, Chava, la verdad es que siempre, nos has tratado muy bien, siempre apoyas, no solo a nosotras, sino a todas las bandas, y eso está muy chido de tu parte. Sí, no, no, y más que difundo, porque si, si vieras, o sea, no soy tan apoyador, luego soy más crítico que cualquiera, pero en realidad me gusta difundir el trabajo, sobre todo de tanta gente tan creativa como lo que están haciendo ustedes, y ahora también tuvieron un encuentro muy importante ya desde hace unos meses, y que empieza a rodar y a rodar, y creo que se ha hecho una buena mancuerna con Tiresias, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras, como dice Tati, siempre tratamos de expandirnos, también a través de nuestros amigos, y yo creo que Tiresias llegó para volverse, o sea, súper compas, entonces, claro, llegó para quedarse en nuestros corazones, y pues justo por eso salió esta bonita mancuerna, que es esta canción, que justo habla, justo de la llama eterna, lo que te da vida, lo que te da la pasión, y yo creo que Tiresias, pues también tiene una pasión, como nosotras, que te hace explotar, entonces eso es como el reflejo, esta canción es el reflejo, de todas agarrando esa canción, y sacándola como a manera de explosión. Tauris, déjame, bueno, yo podría hacer una gran presentación de ti, porque eres un gran personaje, además, el trabajo que has venido haciendo, pero ya muchos lo conocen por fortuna en redes, y no me puedo llevar las tres horas nada más hablando maravillas de tu trabajo, de todo lo que has venido haciendo, pero qué importante hacer este tipo de alianzas, ¿no? Y es súper importante, porque justo yo, al ser perteneciente de un sector que es discriminado, y también está como relegado dentro de la misma comunidad LGBT, pues siempre es bueno encontrar alianzas con otros grupos que también estén buscando como ese apoyo, y esa solidaridad, que finalmente uno como, pues como artista que tiene como estandarte, como todos esos ideales punk y rockeros, pues uno de los más grandes es la solidaridad, y el compañerismo, y poder realizar colaboraciones con, pues con bandas tan chingonas como las Bloody Benders, o incluso dentro de los eventos que hacemos, empezar a convocar a la gente que se sienta un poco como rezagada, o un poco apartada de lo que quiere, y pues mostrarle que hay mucha gente que también se siente así, y que formar comunidad es algo muy importante para los artistas que somos autogestivos, que nos mantenemos con nuestros propios medios, pues, y la verdad sí ha sido para mí una bendición haber encontrado esta mancuerna, porque aparte como estaban comentando esta Fomi y esta Tati, pues al final también se creó una buena amistad, bastante sincera, y bastante, pues chida, honesta, y eso es muy importante, finalmente. Y además todo esto que representa estos mundos que no son tan lejanos, no Tati, o sea, son finalmente disciplinas artísticas, que se encuentran, no solamente en la forma de creación y en los escenarios, sino también con las actitudes que tienen los creadores, y creo que eso los, vaya, yo creo que los hermana. Sí, totalmente, además fue increíble la forma en que nos conocimos, porque de repente nos empezaron a etiquetar un video, y dijimos a ver qué es, y pues vimos a Tiresias con este personaje de ser un sexy cadáver anarquista, con una canción de nosotras, con la llorona, entonces de repente fue, ah, qué bonito, está increíble, y ahí vamos así como de, hola, este, ahí van mis gatos de protagonista siempre, saludos a mi chamba, y este, y entonces ya fue que nos acercamos, y dijimos, oye, está increíble, y se hizo como, como, pues sí, primeramente esa amistad, ya después ahí vamos de, de, de pedinches y atrevidas a, a decirle a Tami, oye, este, ¿quiere salir en nuestro video? Porque pues pensamos que es perfecto, ¿no? O sea, tiene toda esa esencia rebelde, esa esencia de que le gusta mucho lo que hace, la pasión, y entonces, pues ya de ahí han salido más proyectos, que pronto les vamos a decir, ay, está gata. ¿Quieres robar pantalla? viene algo bien chido que hoy vamos a revelar. Exacto, hoy vamos a revelar algo bien importante, este, quédense, gracias por todos los comentarios que están haciendo, déjenos mandar saludos, obviamente Felipe Bravo, dice saludos desde Anaim, bueno, Anaim, este, Isdani es Abel Aparicio, saludos de Tijuana, Marisela Rudiger, buenas noches, este, saludos a Tati, éxito en sus proyectos, Rafael Guerrero, un abrazo, también saludos, Yusus Calaver, manda saludos, bueno, mucha gente, Memo González, un abrazo, ¿cómo estás bro de Tomás Cruz de Pérez? Manda saludar, gracias a todos los que se están conectando, Abel Aparicio dice, tengo una pregunta para Blondie, Blondie Benders, ¿qué opinan sobre lo que se dice del rock? ¿creen que está desapareciendo? Ahorita, ahorita vamos a ver qué nos contesta, gracias, este, Abel Aparicio, Aní Campos, este, te manda saludos, este, Fomi, Chino Carrillo, un abrazo carnal, este, bueno, gracias a todos por sus comentarios, este, y sí, vamos a tener las noticias importantes, dice Natalia Fortino, Tiresias, la más, y un corazón rojo, así, no sé, la más hermosa, la más cabrona, la más chingona, la más todo, la más todo, la más todo, exacto, la más todo, este, Víctor Verdad, Reina, saludos, Blondie, este, Al Chalabez, Tiresias, la más, Aní Campos, qué emoción, sí, este, Daniel Aguascalientes, saludos, saludos a toda la vibra pecadora, para, y la, y toda la vibra pecadora, para, Blondie Vendez. Ay, eso está chido, me gusta, la vibra pecadora. Saludos también, saludos a Chalabez, desde Coautépec, gracias a todos, como ven, este, hay mucha gente, quédense, quédense un ratito más, tenemos mucha información, importante, y pues bueno, Tati, nos estás comentando de, de, de este enlace, cultural, pero la neta, a ti decías tú, cómo te sentías, porque finalmente, este, pues es una escena más punk, que también es algo que te distingue, pero no es, este, este, no es tan la escena tuya, ¿no? Aunque pareciera, se parece mucho. Pues se parecen, se parecen, pero sí hay como factores que las, que las diferencian, pero la verdad es que, desde el principio, que ahorita que comentaban que me vieron haciendo un video para, usando una canción de las Bloody, la de La Llorona, de, yo estaba buscando música para poder hacer una audición para el programa, donde estuve participando, que es La Madraga, y yo le pregunté a una amiga que es Melo Man, y se dedica como también al estudio también de la música, le digo, oye güey, este, necesito que me pases música punk, pero de, o sea, chicas, ¿no? Y yo nada más conozco chicas y agrupaciones femeninas españolas, y no tengo como mucha información de esto, ¿no? Y a mí no me, o sea, a lo mejor me voy a echar un montón de gente encima, pero pues no me es tan grato para mí escuchar, pues el rock español en general, ¿no? O sea, como que no me conecta tanto, y ya me dijo, ¿qué? Pero ¿por qué no conoces las Bloody? Y dije, no, a ver, y me mandó así unas cuantas canciones, y no, pues me, me fascinó, o sea, como que dije, güey, es lo que necesitaba, entonces también, o sea, yo le agradezco a mi amiga Natalia, que fue la que me introdujo como al mundo de las Bloody, ya después empecé a escuchar más su música, y también ahora que me, que me invitaron, creo que fue como en septiembre que hicimos la grabación del video, también me pareció algo súper chido, y justo como dices, que es un terreno que no he explorado yo como artista, sin embargo, ahora que como estoy metiendo un poquito en esa grieta, estoy encontrando muchas cosas que a mí me vienen, pues muy, muy bien, o sea, que me refrescan como el panorama que yo quiero como artista, y como creador explorar, porque de pronto siento que el mundo como drag, como tal, tiene ya una, pues una imagen, una estética muy, muy marcada, como un, una meta, un tiro al blanco, así ya muy específico, y a veces yo no me identifico dentro de esos estándares estéticos, entonces veo que hay toda una escena musical, en la que pues, la, la ideología, la estética, y la imagen es mucho más semejante a lo que yo, pues, de lo que yo me siento parte, y entonces eso también, pues, yo agradezco, porque sin, sin ellas, yo no hubiera podido como entrar, tan directamente a esta escena, ¿no? Y hasta tengo como planes, ¿no? Personales, pues, empezar a transformar un poquito el concepto de mi personaje, y sacarlo como tal de lo que es el drag queen, y todo este espectáculo nocturno, para poder llegar a más gente, a través, igual, de la música, y, y otros medios más, igual artísticos, pero diferentes a los que se centra, pues, un drag, y para mí eso es mucha ganancia, la verdad. He conocido un chingo de gente, o sea, que no conocía el drag, y que por la imagen de Tiresias, pues, se metió a ese mundo, ¿no? E igual, en sentido opuesto, hay gente del drag que no conocía como toda la escena alternativa, por lo menos de la Ciudad de México, y gracias a, pues, esa vinculación, ese nexo que hizo Tiresias, pues, les permitió como conocer esa otra parte, y yo creo que ahí suma muchísimo, porque te abre el panorama de lo que, pues, para ti como persona, lo que te puede llenar, y te puede enriquecer el alma, Totalmente, totalmente, la verdad, sí, este, es un mundo, además de fascinante, y que también tiene sus, sus, sus aristas, por decirlo así, pero también, o sea, es otro mundo, y es muy interesante, pero la verdad, hay mucha compatibilidad, y es cierto, se te van a ir encima, como que no escuchabas rock mexicano, música mexicana, pero, no, mexicano, sí, mexicano, sí, español de España, pues, ajá, este, sí, pero no, pero se te van a ir todo, pero te vamos a aplaudir, por la sinceridad, además, porque, este, luego estas cosas, no tienen que ser forzadas, sino como se está dando ahorita, ¿no?, de una forma natural, y creo que sí es un paso adelante, este, de ambos, ¿no?, tanto de Tiresas, de Bloody Benders, porque también, porque también, lo de mostrarnos, este, la más draga, también es como que impactante, ¿no?, bueno, a mí me llamó mucho la atención, el track que están haciendo, y dije, sí, es cierto, qué chido, ¿no?, porque son, son, son mundos, y lo quiero manejar así, ¿no?, que, que, que están como caminando juntos, ¿no?, ya nada más faltaba, este, que se unieran un ratito para, para, para seguir ese camino, y se pueden lograr muchas cosas, como esto que están haciendo ahora, Tata. Pues sí, es que, yo, yo pienso que, bueno, una, creo que es importante, un poco lo que decía Tabriz, de, igual también debemos de apoyar más nuestra escena local, ¿no?, a veces nos vamos mucho como esta onda de, de, ah, bandas internacionales, y esto, y, y aquí, volteamos y hay unas bandas increíbles, ¿no?, entonces, este, eso está bien chido, ¿no?, el, el buscar apoyar, como, como no solo las bandas, sino el talento local, y, por otro lado, pues a mí se me hace, eh, algo como, entre que estamos, si es como, la otra vez escribió un chico y dijo, wow, está increíble esa mancuerna, porque están refrescando la escena punk, ¿no?, entonces, este, yo siento que ya hace tiempo lo, lo hacían, ¿no?, a esta David Bowie, ¿no?, y lo que hacía, y, y toda esta parte, y y pop, pues esa parte como visual, el glam, el, el vestirse así, el buscar incluso también un personaje, y fusionarlo con, con esta onda de, a mí no me importa lo que opinen de mí, yo soy yo, y, y lo hago, y entonces, creo que, que en eso compartimos, este, tanto Bloody Benders, como Tiresias, como, como ya más adelante, hablaremos de, de Suicide Drag, que es un colectivo increíble, y yo viéndolo desde afuera, ¿no?, o sea, yo, yo veo que, que el colectivo, la, la casa, la Suicide Drag, tienen un papel, una responsabilidad, y un papel muy importante, porque, dentro de la comunidad LGBT, que también, pues LGBT, que, que también tiene ciertos estereotipos, o sea, es algo muy, muy, pues como muy difícil, ¿no?, porque, sí, es cierto, ¿no?, que, que su, sufre una marginación, y dentro de esa marginación, ser punk, es también como muy complicado, ¿no?, o sea, es como de, ¿cómo, no?, no te gusta, este, lo que, pues a todas nos gusta, ¿no?, entonces, ellas, yo siento que están, acobijando a toda esta banda alternativa, a toda esta banda punk, que, que pertenece a la comunidad LGBT, y está, eso está increíble, y por otro lado, eh, nosotros, como toda esa banda punk, que, que ya lleva, tal vez, años en, en, en la escena, el voltear a ver, o sea, también hay otras expresiones artísticas, está, está increíble, ¿no?, y, y jugar con esta parte, que siempre el punk lo ha tenido, esta parte, como del bisú, esa parte llamativa, esa parte contestataria, a través de tu imagen, este, creo que está increíble, ¿no?, y pues, esa es como la mancuerna que hemos hecho, y además, eh, Tiresias, no solo está en drag, sino también, tienen que escuchar, Yo Cadáver, que está bien chingona esa rola, esa rola, pues, pues, la hicimos en conjunto, y ahí se echan unos, unos gritos bien sexys, la Tiresias, entonces, pues, por ahí está en Spotify, todas las plataformas digitales, ahí está Yo Cadáver, entonces, pues, ahí también ya está incursionando directamente al punk, ¿no?, a echar los gritos, los punks. Es mentira, y además, este, haciendo cosas bien importantes, es un rol por sus redes sociales, este, hace unos cuantos días, estabas haciendo una denuncia muy importante, porque parece mentira que todavía, en lugares que llamamos turísticos, o internacionales, esté predominando la homofobia, ¿no?, y, y esto, que, 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 que nace desde casa, la verdad, o sea, nace desde casi, y es una, y es algo que queremos, vacunado desde muchos años, pero lo creemos, que va cambiando, pero a veces, entendemos que ya en el día a día, vemos que no, que es una lucha que se tiene que seguir haciendo, pues, todos los días, todas las horas, todo el tiempo, ¿no? Sí, es una lucha constante, yo, bueno, con respecto a esa experiencia de la que hablas, fui a Cancún, y yo iba saliendo del aeropuerto, estaba sentado, porque, la persona que iba a pasar por mí, un amigo, estaba atorado en el tráfico, porque había ocurrido un accidente en la carretera, entonces, yo estaba esperándolo, y en eso, sale una chica trans, turista, sale del aeropuerto, y todos los hombres de ahí, de los chicos que ofrecen taxis, los que están trabajando allá afuera del aeropuerto, le empezaron a hacer chiflidos, y hacerle, pues, pues, burla, o gritarle, y, y pues, lo único, o sea, ya se fue la chica, y lo único que yo pude hacer, o intenté hacer, fue como grabarlos, para poder evidenciar como ese, ese ataque que hay, ni siquiera a alguien que es mexicano, sino a alguien que igual viene de otro país, y la primera impresión que recibe al salir del aeropuerto, es como todo ese ataque, y para mí es deleznable, y finalmente también recibí muchos, bueno, no muchos, recibí dos mensajes de personas que me dijeron que, al decir que era transfobia, también yo estaba atentando contra la chica, y que podía ser peligroso para ella, y evidenciarla, y que, este, yo nada más quería tener protagonismo, y bueno, finalmente me dijeron que eso en general es misoginia, ¿no? Es como tal misoginia, y sí, entiendo por qué me lo dijeron, pero bueno, mi intención era, pues, evidenciar la discriminación, ¿no? Lo cual es lo que traté de hacer en el video, y es difícil, porque entonces, te das cuenta que uno, aunque quiere interceder, interceder de repente por miembros de la misma comunidad, a veces no tienes la información o necesaria para poder hacerlo de manera correcta, y es, es muy difícil, entonces todo eso significa que algo que falta completamente es información y educación, ¿no? Tanto a las personas que queremos estar aliándonos a otros tipos de movimientos, a otro tipo de, de comunidad dentro de la misma comunidad, como a la gente que ataca, ¿no? Finalmente la gente que ataca a otras personas porque son diferentes o porque tienen creencias distintas, es simplemente porque afecta mucho su zona de comodidad, su confort, y entonces tú te sientes vulnerable y atacado por algo que no conoces, y como no lo conoces, la forma más fácil para ti de responder es con agresión y con violencia, y con, pues, alejar, ¿no? a estas personas que no se parecen dentro de lo que tú crees en nada, pero pues finalmente todos somos seres humanos y los derechos humanos son para todos y para todas, entonces es algo que hay que estar trabajando desde nuestros, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y tengo amigos que tienen hijos, amigas que tienen hijos e hijas, y pues yo creo que hay también algo muy importante es inculcar el respeto, independientemente de las creencias, del tipo de música que escuchemos, de la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género que tengamos, finalmente el respeto es algo que, pues que apela a ese derecho humano del cual todos somos, pues, merecedores por el simple hecho de vivir en el mismo lugar, y pues ya, o sea, creo que justo con el grupo que tengo de Suicidrag, que es como, es una comunidad que creé junto con otras personas de drag queens que también se sienten como vulnerables dentro de esta misma, este mismo ambiente, que también es un ambiente, pues, pesado, porque está lleno de artistas y el ego de los artistas a veces es muy alto, y si tú no tienes como la conciencia de cómo manejar de manera correcta el ego, para que te lleve hacia adelante, a veces terminas destrozando a otras personas en el medio, ¿no? Entonces, pues es muy importante, para mí es muy importante crear comunidad y crear este sentido de colaboración, de colaborativa, es como lo que impera entre los valores que hay en el grupo de Suicidrag, ¿no? O sea, acoger a la gente que lo necesite, que se vea como desprotegida y mostrarle que hay familia, o sea, la familia a lo mejor no la tienes en casa, porque, vuelvo a hablar de este punto, no es una justificación, pero mucha gente ha sido atacada desde casa, ha sido rechazada, no ha recibido el apoyo que tú esperas de un padre, una madre o un hermano, y entonces cuando sales al mundo, te enfrentas a él con una actitud defensiva, violenta, porque eso es lo que te enseñaron en la casa, ¿no? O sea, lo que no tienes en casa, pues no lo vas a tener en la calle, y te digo, no es justificación, pero entiendes un poco de dónde viene ese ataque también, o esa manera de defenderse de las personas vulnerables, que se encuentran en sectores vulnerables, y así, no sé si me salí un poco del tema, pero sí es muy importante evidenciarlo, pues, ¿no? Porque dentro de la misma comunidad también hay discriminación, dentro de las, con las mujeres trans, y este, los hombres gays, que también, no por ser gay, significa que no seas machista, también hay muchísimos aspectos machistas, que están ahí, muy escondidos en todos nosotros, y no sabemos, y al darnos cuenta, nos atacamos, y nos sentimos ofendidos, pero en realidad es que hay que descubrir que hay una raíz ahí, y arrancarla para poder exterminar todo ese tipo de actitudes y acciones, que a veces no lo vemos, pero afecta a muchas, muchas personas. ¿Qué tan es? ¿Qué importantes son estos músculos que se extienden? ¿No, Tati? O sea, como la de Suisi Drag, ¿no? Algo muy necesario además. Sí, totalmente, aparte, están increíbles, cada una de las, de las personas que, que están en, en Suisi Drag, son personas increíbles, con muchísimo talento, con muchísima creatividad, y, ya les vamos a decir entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya me muero, ¿no? No, de hecho, el 9 de abril, vamos a tener un show, en conjunto, Bloody Vendez, con Suisi Drag, ahí, justamente, se va a dar esta mancuerna, que pues al final, pues bueno, todos somos punks, tenemos esa filosofía de vida, y también nos gusta esta, esta onda un poco más de oscuridad, entonces, este, vamos a tener un show, pues súper chido, con muchísima creatividad, muchísima, pues va a estar muy divertido, va a haber también, este, pues obviamente, va a haber música, va a haber show, y está basado, va a ser temático, está basado en toda esta onda, como horror de los ochentas, el glam, toda esta cuestión, que se vivía como en los ochentas, el punk, y todo esto, entonces, pues bueno, la cita va a ser el 9 de abril, en el foro Ilvana, que es un lugar que nos abrió las puertas, y que está increíble, es un lugar, la verdad, bastante bonito, y adecuado para lo que queremos hacer, porque pues también vamos a presentar, visuales, y esta parte como, como no solo musical, sino también la parte de la vista, la parte, el aspecto, el aspecto visual, y bueno, la Suicide Drag también van a presentar show, tenemos de DJs, va a estar Lord Fer, que pues muchos lo conocen, del Will Under, y de, que es un DJ, pues ya hasta internacional, ¿no? Creo que, en estos días andaba en Los Ángeles, ahí en la fiesta gótica, haciendo bailar a todos, también está Venus, que es parte del colectivo de Suicide Drag, que es igual, excelente DJ, y Natalia, que también tiene un proyecto bien chido, musical, y además es DJ, entonces pues va a estar así, pues va a estar brutal, va a estar ahora sí que de más, va a estar increíble, nos vamos a divertir mucho, y por ahí los vamos a estar esperando a todos, ahora sí que todos, todas, todes son bienvenidos, y pues ya, pues pronto, ya sale mañana el flyer, y también la venta de boletos, y vamos a estar haciendo igual, algunas activaciones, para, pues estar saludando a toda la banda, a todos los amigos, vamos a estar haciendo activaciones, en diferentes puntos, pues para, para vender los boletos, y también conocerlos, y convivir, y todo, al fin que, que este virus ya está un poco más tranquilito, ¿no? pienso yo. Ni le muevas, que ahí se quede. No, 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 pero hemos recibido una acción, ¿no? Tanto de, este, en salud, o sea, cuestiones sanitarias, ya, yo creo que ya aprendimos mucho, ya estamos dejando de fumar algunos, a lo mejor, ya le estamos bajando a los refrescos, a lo mejor ya le estamos bajando, a muchas cosas que también dañan la salud, y pues bueno, todo esto es también, este, para, para seguir en, en, en esta fiesta, y bueno, y con la alegría que, que siempre nos ha caracterizado, este, bueno, que, gracias por esta deferencia, por hacer el anuncio aquí, este, Tati, que gran evento. En exclusiva, mi querido chava, en exclusiva, eh. Gracias, y espero que te vaya muy bien, ahí sí te, este, vamos a hacerle mucho ruido, para que la gente sepa, porque, bueno, por lo que estoy entendiendo, entonces, estás armando, es todo, como todo un pasaje, no solo cultural, musical, también, este, se están uniendo diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Además del trabajo de los DJs, obviamente, los Bloody Vendors como músico, este, pero también, este espectáculo de show, horror, las imágenes en pantallas, este, a, 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 ¿a quién nos estará acercando más, o sea, este, este espectáculo, Tati? ¿Cómo, a dónde, hacia dónde nos quieres llevar, o transportar? Pues, va a ser algo, un poco nuevo, sí, basado en, 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 en esta época, de, de los ochentas, esta época que, que, pues, yo siento que era una época que, este, que igual a algunos nos tocó, Yula, chiquitos, a otros igual, y todavía ni nacían, pero creo que hay mucha influencia, en, en nosotros, de, de, de los ochentas, por la cuestión como, glam que había, o sea, desde las bandas de heavy metal, las bandas, este, de punk, de gótico, que, que tenían como ese auge en los ochentas, los peinados, este, el maquillaje, así como, como muy cargado, los estoperoles, las redes, el látex, toda esta cuestión, que al final, pues, compartimos, ¿no? y que, y que va muy de la mano, como también con esta parte, que, que ya, ya también verán, del show que hacen, que está increíble, que yo he tenido la oportunidad de ver, y que me encanta poder, ver el show que hacen las, Suicide Drag, que, que está muy chido, y pues, tiene esta, este toquecito, muy irreverente, muy rebelde, este toque oscuro, y a la vez muy sensual, entonces, pues, pues la idea es justo eso, ¿no? Unir fuerzas, y, y que todo mundo caiga, y que, la banda punky, que nunca ha tenido acercamiento, a un show drag, tenga ese acercamiento, y, y la banda drag, igual, o, o dentro de la comunidad LGBTT, que, que igual no ha tenido tanto acercamiento, con, con el punk, o que, igual no conoce estos espacios, ¿no? que es donde hay cabida, a, a bandas, este, pues más underground, pues que también tengan este acercamiento, y que, pues podamos como trabajar en conjunto, porque al final, pues como te, te lo hemos venido diciendo, tenemos, eh, muchísimas cosas, que nos unen, y que van de la mano, y yo he visto, muy fuerte, afortunadamente, últimamente, esta cuestión del queer punk, que, que es, ese, el punk finalmente, es, es esta cuestión, de ser tú mismo, ¿no? Y de hacer tú mismo las cosas, y, y nunca ha habido una, como una regla, o un, un, este, como te diré, como, se me fue la palabra, ¿verdad? Pero barreras, ¿no? O sea, sí, no, exacto, no hay cláusulas, no hay barreras, o sea, el punk es, es la libertad, y ha sido siempre, ¿no? O sea, pueden traer muchísima controversia, que si los Sex Pistols, que si los Ramones, que si los Psychos, bueno, hay controversias miles del, del punk, pero al final, eh, creo que todos, todos aquellos que nos gusta este género, y esta filosofía de vida, sabemos, que te vale madre, cómo puedas vestirte, y, y, y vas a ser tú, y no te importa, y de hecho hasta, es muy irreverente, y creo que eso nos gusta, ser rebeldes, estar, este, atacando a la sociedad, en el sentido de que, ven algo que, que no, no, no les gusta, y, ah, no, el ataque me refiero como al, de que se, se sacan de onda, ¿no? De que, de que ver en, en algún momento, ahorita ya es más común, pero que si tenías tatuajes, que si esto, que, que si te vistes de cierta manera, que si el cabello, entonces, eh, está, está muy chido poder alzar la voz, poder, poder mostrar, también esta, esta parte, eh, de rebeldía, que, que llevamos dentro de nuestros corazoncitos, y, y pues, incitar, a, ahora, como respondiendo la pregunta que hacían, eh, ahorita de, de que pensamos, ¿no? De, de esto, de, de si está decayendo, del rock, pues, mira, yo como mamá, te puedo decir que, sí, sí vi, como en, en algún momento, en esta generación, como un poco de apatía, y luego se cruza la pandemia, y los chavos, pues, no, no sociabilizan, están, pues, como metidos en, en, en sus, ahora sí que, pues, en sus celulares, y toda esta cuestión, pero, yo veo en mis hijos, sí veo como cierta rebeldía, y no porque se las impongamos nosotros, sino que solitos, y, también he visto en, en lugares como el gato calavera, cuando estaba, que hacíamos el show este para chavitos, y que caían niños desde cuatro años, hasta diecisiete años, y, y con, con una rabia, y un poder, y, y una rebeldía, y ganas de hacer rock and roll, hasta, ahora que, que he visto también, por ejemplo, esta chica, que se me olvidará su nombre, pero, que es una niña, que es baterista, y es muy buena, y estuvo con los Foo Fighters, y, pues, la niña tiene doce años, o está esta banda, la de Linda Lindas, que también son chiquitas de catorce, quince años, y que están haciendo Riot Girl, y están haciendo punk, entonces, siento que sí viene una oleada fuerte, como diciendo, ahora sí vamos a alzar el puño, alzar la voz, y vámonos, ¿no? Entonces, yo sí tengo la esperanza, de que las nuevas generaciones, si vienen un poco más aguerridas, ya que tal vez esta generación, no está un poquito en letargo, ¿no? Entonces, pues, y si no lo vienen así, pues vamos a provocar nosotros, que, que vengan así, que, que, que se sientan cobijados, bajo el punk. Sí, por supuesto, y luego nos ven la onda con lo, con el ritmo, amigos, este, que nos están viendo y leyendo, luego eso es muy distinto a veces, ¿no? Este, son, son etapas, pero yo he conocido muchos, muchos fresas, fresas que luego son más punks, en la actitud, luego, muchos en serio, son hijos de militares, han sido, han crecido bajo una represión muy cabrona, y se han podido liberar, ¿no? Y están cantando, a lo mejor, rolas de Gloria Trevi, todo esto, y no quiere decir por eso, de que sean suavecitos, como indicaba aquí, un compañero, pero bueno, platícame, este, ahora de las Fisi Drags, ¿qué es lo que estarán presentando, este, querido Tabriz? Pues ahí el día, el 9 de abril, en el Poder Ibanas, tenemos pensado, hacer, pues, quería decir los típicos, pero no son típicos, porque siempre son distintos, cada integrante de, de la casa suicidra, va a presentar un show, ya con esta premisa, de que, pues, la temática es muy ochentera, muy horror punk, muy glam, etcétera, y, pues, ya con base en eso, ya cada una va a presentar un, un performance, de alrededor de cinco, seis minutos cada una, para, pues, para entretener, y para mostrar, justo a esta gente, que no ha tenido mucho contacto, con la escena drag, pues, pues, que tenga esta visión, de que también hay un drag, que, que se inspira, ¿no? En, en los movimientos musicales, rockeros, de los ochentas, de los setentas, etcétera, y, porque si hay muchos, nuestras grandes, yo también escucho, Dua Lipa, y Lady Gaga, etcétera, ¿no? Porque, pues, yo trabajo en, en los centros nocturnos, y es la única música que escucho, yo escucho reggaetón y perreo, y, y, y está bien, pues, no, no me desagrada, es música, finalmente, es un ritmo, pero, nuestras inspiraciones dentro de la casa, sí vienen a ser un poco más underground, más, este, pues, con más feeling, yo siento, ¿no? O sea, personalmente tienen mucho más, más sentimiento, pues, esas, esas inspiraciones, y, básicamente, es esto, yo me voy a aventar ahí, a cantar por primera vez, la de Yo Cadáver, junto con las Bloody, lo cual me parece algo, pues, es un sueño cumplido, este, porque, a mí siempre, me ha gustado mucho el rock, mi, mi familia es rockera, de que yo conocí, gracias a mis tíos, conocí a Marilyn Manson, pues, todas están, este, Guns N' Roses, no sé, no se me ocurre mucho, pero, este, pero sí he conocido muchas bandas de rock, de, de mis tíos, de mi mamá, ¿no? Que, que eran, pues, les gustaba escuchar ese tipo de música, desde niño, y entonces yo decía, es que yo quiero cantar, yo quiero cantar, pero, nunca he sentido que tenga como, la, la voz para hacerlo, y he estudiado canto, he estudiado voz, porque estudié teatro, entonces llevé muchas, materias de, de la voz, y, ya, pues, después de mucho tiempo, voy a poder perder el miedo, porque para mí, cuando grabamos la canción de Yo Cadáverro, yo estaba así, bien nervioso, porque neta no sabía que iba a ser, si la iba, si iba a pasarla yo misma, si iba a salir maquillado con cara de payaso, etcétera, ¿no? Y entonces ahora, pues, es, aparte de ya romper este estigma, que yo mismo me creé a mí mismo, va a ser un gran sueño cumplido, poder estar en un escenario, pues, o sea, cantando para, pues, para la banda, ¿no? Que le gusta la música, la buena música, y, y eso, pues, este, básicamente es lo que hacemos, la suicidio, ¿no? Estar nuestros miedos en el escenario, eso es lo que hacemos. Te digo, permíteme creerte, tú nervioso, no lo puedo creer, o sea, tú lo viste, pero no, es muy importante que, que sepas que, es muy difícil, bueno, más bien, ten cuidado de un actor, porque, porque no sabes realmente lo que está pasando en el interior, ¿no? Yo puedo, yo puedo tener un temple así por fuera, y una imagen muy zen y muy tranquila, pero siempre, siempre antes de subir a un escenario, o algo, al hacer algo que tengo que hacer, que no es como muy habitual para mí, siempre hay un nerviosismo dentro de mí, pero obviamente, pues, no dejo que me sobrepase, porque si no, ahí ya, todo se desmorona, ¿no? Pero sí, claro, ¿no? Yo estaba bien nervioso, soy bien nervioso de mi drag, la verdad. Mira, bueno, qué bueno que lo dices, este, sí es, eso sucede siempre a los artistas, no sé si a Tati le siga sucediendo, pero muchos músicos, llevan años de trayectoria, y sigue causando nervios, subirse al escenario. Sí, siempre ese, ese nervio, que se convierte después en adrenalina, está bien chido, la verdad, siempre eso es como de, a ver qué pasa, y pum, ¿no? Ya, explota. Oye, pues qué interesante este concepto de que, que van a trabajar, quiero invitarles a la gente que sí, vayan este 9 de abril al Foro Ilvana, que está muy cerca del Metro Hidalgo, además muy céntrico, muy fácil llegar, hay transporte toda la noche, toda la madrugada, y hay varios lugares donde te puedes ir a seguir la fiesta, seguramente después, recordando estos placeres que, que daban los años 80, yo sé que ustedes dos están muy jóvenes, y pues no les tocó ver esas noches, yo creo que de glam, de los años 80, o al menos las que se vivían aquí en México, recordarle a la gente, pues que había un foro muy importante, que era el Bar 9, que estaba ahí en la calle de, era Londres, Londres, este, ahí en la zona rosa, sí, sí era Londres, este, en donde, pues no eran propiamente drag, pero sí, ya había muchos transexuales, y era una escena en donde ya se juntaban varios, este, actores, pintores, productores, o sea, todo un, un, un consejo cultural, digamos, que algunos de ellos, y por dicho, mucho por ellos mismos, incluso, este, declaró que luego se sentían como que estuvieran en el estudio 54, ¿no? Y en serio, así lo veían como con ese respeto, y cada quien se arreglaba de diferente forma, porque iban al 9, precisamente, y para mí era espectacular ver, este, desde la entrada, alguien con su escote, y todo lleno de pelos, brincando, pero con una estética sumamente, este, atractiva, y, y eso yo creo que es lo que se va a vivir, este, este 9 de abril, porque además con toda esta influencia punk, como dices, este, Tati, todo lo, lo que nos heredaron los, los punks, y lo, lo que se pudo vivir, ¿no? Y esta transformación, obviamente, ya mucho después de Blondie, no sé por qué, cuando te veo a ti, me acuerdo de Blondie, querida Tati. Ay, que te tomas, muchas gracias, chaval. Pero, pero sí, yo creo que, este, alguien que puede hacer eso, manejarlo muy bien, pues son Bloody Vendors, ¿no? Que además han cuidado una estética, sobre, este, en el escenario, y en las actuaciones, y de cualquier foro, lo, lo, lo hacen ustedes como con mucho respeto, y con, con mucha alegría, y creo que no va a ser diferente ahora en el foro cultural, Iván. Sí, tenemos varias sorpresitas, que, que nada más ese día van a salir, entonces, sí va a ser un show único e irrepetible, obviamente, todo esto que caracteriza a Blondie, de, de, toda esta parte como visual que usamos, de, de los murciélagos, de los zombies, de las calaveras, y todo eso que, que nos gusta, este, mostrar en, en el escenario, y, pues bueno, también, este, la buena noticia, es que ese día, pues se, se pretende, eh, grabarlo, para, pues después poder mostrarlo, ¿no? Pero, pues así que toda la banda que vaya ese día, va a salir ahí en, en videíto, y todo, y, pues, pues va a ser una fiesta, también como tú lo dices, ¿no? Como, como, como había esto, este, de los club kids, y toda esta, esta cuestión, y que, como, o sea, que todo a uno le caía, y, y con su, con su atuendo, y súper llamativo, y entre más llamativo, más chido, y pues sí, un poco eso es lo que queremos, que, que nadie se coiba a hacer como son, ¿no? Que si quieren ir a, ay, mala, está, a, a, a protagonizar, ¿no? Oye, aparte, le dice, este, un, un, un amigo de, de Dils, que es el gato desnudo, porque como no tiene pelito, ¿verdad? La naked cat. Entonces, sí, pues, ahora sí que, que vayan como quieran, irse vestidos, que se diviertan, que le echen mucho glamour, y mucho, este, mucho glitter, y mucho todo, y que se vea increíble, ¿no? Es toperoles, látex, todo, todo, es lo que esperamos que haya, que, que toda la banda vaya como es, se divierta, la pase bien, aparte el foro, es, tiene bastante accesibilidad en muchos aspectos, le está muy chido, hay comida, hay bebida, este, y bueno, pues ya en, en esta semana empiezan a salir los, los boletitos, entonces, pues ya vamos a empezar, puede ser como, a través de, de, transferencia, bueno, de, por, por internet, o boletos físicos, ¿no? Que obviamente van a estar en diferentes puntos, ya los estaremos anunciando, como accesibles para toda la banda. Sí, mira, sigue la gente mandando muchos saludos, felicitaciones, gente asegurando que va a ir al concierto, sí, por supuesto, lo esperamos, Rónica Macho dice, felicidades, chicas, son la mejor banda mexicana de puro poder femenino, viva la equidad de género, felicidades, Federico Bailay, de Argentina, músico de Argentina, dice, excelentes palabras, pues de lo que han estado comentando, obviamente, Rónica Macho vuelve a escribir, y dice, felicidades por este espacio, darle lugar a la equidad, y sobre todo, en el rock, un espacio, aún lastimosamente machista, es cierto, es cierto, es algo como muchas cuestiones, no solo artísticas y culturales de este país, siguen siendo muy machistas, pero para eso, es que estamos dando voz, incluso, a estos artistas, pero también para, no propiamente generar conciencia, pero sino hacer un cambio, y un cambio que va a parte desde uno mismo, o sea, en este caso, yo ya que estoy ronco, pues yo también, tener otra forma de educar o transmitir, educación a mi hija, por ejemplo, pero también de este, de comportamiento, de saber como, o por ejemplo, esto que dijo Tires, es muy importante, lo que antes para nosotros, era muy habitual, que estabas en un mercado, y si pasaba una chava con un falda, que todo le chiflara, entonces, hasta ahora, uno le empieza a caer el 20, y decir, güey, pero qué estará pensando esta chava, lo estará recibiendo, como uno lo está recibiendo, o lo considera una agresión, un acoso, entonces, por eso es importante también, este tipo de espacios, y expresiones, y además de que nos vamos a dar, una gran divertida, el 9 de abril, créanlo, porque este, el trabajo, imagínense, ahora sí que es como dos por uno, o hasta cinco por uno, por, por los DJs, pero ver a Tiresias ahí, aventándose, este, yo cada ver, yo, yo no me lo quiero perder, por supuesto, y pues bueno, este, no se digan los Bloody Vendor, ¿no? que van a estar, este, este, dando todo, todo de sí, como siempre, Natalia Fortino, excelentes palabras, Tiresias, este Ariel Vázquez, te, te mandas, ¿qué así? Los deditos, este, te manda saludar, este, Víctor Bernal, Reina, el pum, es neta y es actitud, y es lo que necesita la escena de rock mexicano, bien por las Bloody, las amo, dice Speli Tarántula, Robespierre Islas, este, abrazos, Robespierre, vocal de Chacal, a un abrazo a tu banda, gracias a todos, por todos sus comentarios, Natalia Fortino pregunta, ¿qué hora se empezará? Va a empezar a las nueve de la noche, bueno, o sea, la cita va a ser a las ocho, pero empieza a las nueve todos, ¿no? DJs, y entonces, pues, se le recomienda que lleguen tempranito. Oye, Tires, entonces los espectáculos que van a estar mostrando, tiene, este, obviamente, pues, mucha relación con el performance, este, pero en tu caso, tú sí vas a estar cantando también. Sí, bueno, yo no tenía como tal, eh, pensado presentar un performance, porque ya iba a estar dentro de este segmento, cantando la canción de Yo Cadaver, pero, pues, aquí mira, lo que pide a la gente, se hace, entonces, si quieren, también yo les puedo preguntar, sin ningún problema, obvio, ya me encanta, o sea, mira que mi ensayo es encuerarme, y entonces a mí me viene muy bien siempre mostrar, mostrar el gran arte de la encueración, en donde sea, y este, y sí, no, bueno, también, también puedo yo presentar un performance, y con muchísimo gusto, sí, para, por eso hay que llegar temprano, porque lo que sí no vamos a decir, pues, es el orden de las cosas, ¿verdad? Porque algunos van a querer nada más llegar a ver a, a la draga, no sé qué, o van a querer llegar a ver a, no, tienen que llegar desde el principio a ver todo el concepto, porque es todo un concepto armado, y no, pues no puede estar separado. Sí, lleguen desde temprano, para que no se lo pierdan, seguramente, les va a encantar, y lo que suele suceder en este tipo de presentaciones, son irrepetibles, entonces, es una experiencia que, que va a valer la pena, y, totalmente, siempre, ¿no? Todo lo que sucede, en ese lugar, se queda en ese lugar, no se preocupen, vamos todos a liberirnos, y, 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 este, ya, 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 ya por último, pues ya estamos prácticamente terminando, ¿cómo va? Lo de, el, el, el disco, están preparando, acaba de salir ahorita un sencillo, pero están preparando otro tema que vaya a salir, hay planes de otro video, ¿qué, qué proyectos hay encima por, por parte de la banda? Pues, justamente estamos trabajando en este show, les estamos dando todo, entonces, estamos armando ahí unos covercitos ochenteros, muy al estilo de Bloody Benders, eso sí, sorpresa, lo verán el día de, del evento, entonces, este, pues sí, pretendemos también como, como grabarlos, que esté por ahí esa, esa versión de, de las Bloody, de estos, pues que van a ser varios temas, este, pues, de una época que, como te decía, pues a mí se me hace una época fascinante, ¿no? Como que siento que hubo mucha liberación, y, y pues, pues sí, como mucho, mucho glam, mucho punk, mucha, mucho gótico, entonces, este, pues por ahí, ahí verán, el 9 de abril, lo que estamos preparando, pero sí son varios temas, no solo uno, son varios temas, que estamos trabajando mucho, y también, pues como invitados, este, importantes, que también ya conocerán. Sí, la verdad fue una, una década bien interesante, musicalmente, a nivel internacional, por supuesto, nacional, ¿no? Imagínense, estaban ahí, la reina del pop, y el rey del pop, ¿no? Haciendo cosas maravillosas, como Michael Jackson y Madonna, por ejemplo, ¿no? Yo siento que hay mejor pop ahora, pero bueno, ese es tema de, de, de este, de otro, de otro programa seguramente, pero, pero, pero sentaron bases también, bien interesantes, ¿no? Estaba también el maestro, por supuesto, David Bowie, ¿no? Pero había también, la conciencia musical ahí, muy importante, como el maestro David Byer, ¿no? Haciendo cosas, y yo creo que sí hay una música antes, y después del maestro Byer, y bueno, y no se diga en México, ¿no? Estaban haciendo una explosión, en donde podías ir a ver a Kenny, los eléctricos, que entonces, se les decía que eran como una banda, New Age, según, este, y también estaba explotando gente, como Casino Shanghai, ¿no? Donde estaba, y Carlitos Robledo, junto con Ulalume, una, una de las cantantes más grandes, que ha habido, en este tiempo, y la verdad, y de ahí se generaron ya después, un buen de bandas, ¿no? Hubo también una parte muy, una parte también muy fuerte, muy sólida, que sentó las bases de lo que ahora llamamos, como rock mexicano, ¿no? Cuando fue el crecimiento de Com Rock, y poco después, explosión de bandas, como Café Tacuba, Maldita Besita, Maldita y Fanes, ¿no? Pero que todos traían, de algún modo, y menciono estas tres bandas, pero también traían cierta esencia, Pong, ¿no? Este, aunque musicalmente, a lo mejor, no estaba con eso, y la otra sí, la otra parte Pong, sí estaba más aguerrida, ¿no? Cuando es cuando, nacieron todos estos colectivos, haciendo sus fanzines, sobre todo, todas estas bandas, las chavas activas Pongs, por ejemplo, las Chabs, pero también estaba ya el nacimiento, de gente como Especimen, como el síndrome del Pong, que era más viejo, el Rebel de Pong, y todas esas raíces, que de ahí, has abrevado, mi querida Tati. ¿Ahí qué, perdón? De que de ahí has bebido, de ahí te has alimentado, has pasado también. Y no, no, bueno, y como, ahora sí como una anécdota, Agnes de Masacre 68, que yo creo que no le gusta que platique esto, pero, el, el,